Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Me parece increíble que en estos ya más de tres años que llevo con este canal de Magic, nunca haya dedicado un vídeo aquí en YouTube a Magic Online, la auténtica original plataforma digital de Magic que nació hace ya muchos años. De hecho, nació en junio del 2002, es decir, que este año cumple 20 años. Es una plataforma que nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos, pero también hay que decir que es una aplicación con un éxito bastante, bastante bajo, digamos. Es decir, la cantidad de jugadores que tiene es una cantidad muy baja si la comparamos con lo que tenemos hoy en día, que es Magic Arena. Y bueno, en este vídeo os quiero explicar cómo funciona, os quiero explicar qué tenéis que saber antes de entrar en Magic Online, cómo podéis conseguirlo y las diferencias que tiene con Magic Arena, pero sobre todo os quiero explicar los pros y los contras que tiene esta vieja plataforma de Magic. Y digo vieja no solamente porque ya tenga 20 años de existencia, sino porque desde su primer día estuvo siempre bastante desfasada, siempre ha tenido muchos problemas de muchos tipos y además nunca ha conseguido conectar con una gran masa de jugadores realmente, ¿vale? Os voy a explicarlo primero. Magic Online, como digo, nació en el año 2002, en junio del 2002 y fue encargada a una empresa externa que realizó una aplicación que, bueno, funcionaba, digamos, funcionaba, permitía más o menos jugar online digitalmente con las colecciones que había en aquella época, que bueno, estamos hablando de la época del bloque de odisea, del bloque de invasión, de las primeras colecciones que se pudieron jugar en Magic Online. Luego, poco después, al cabo de un año, año y medio aproximadamente, la empresa decidió desarrollar ellos Magic Online, ¿vale? Porque necesitaban muchas mejoras que no tenía la aplicación original y decidieron realizar el desarrollo ellos mismos internamente, contratando programadores y de ahí nació la versión 2 del Magic Online, que fue un absoluto desastre porque no consiguieron desarrollar de forma adecuada todo lo que querían implementar dentro de la aplicación, no funcionó bien, correctamente nunca, problemas de servidores, bugs, errores de todo tipo y decidieron enseguida, al poco tiempo, empezar el desarrollo de la versión 3. La versión 3, en ella pusieron toda la carne en el asador, quisieron hacerlo lo mejor posible y fue un auténtico desastre. De modo que cuando lanzaron la versión 3, el programa era inestable, no funcionaba, de hecho, estuvo meses, por meses estuvo apagado Magic Online, no funcionó durante meses el servicio de Magic Online y bueno, a duras penas consiguieron que más o menos acabase funcionando pero enseguida tuvieron que ponerse a trabajar ya en la versión 4, que es la definitiva, es la actual que estáis viendo a día de hoy. El programa cuando nació en 2002 ya estaba desfasado como 10 años visualmente. La versión 2, o sea, siempre ha ido como 10 años por detrás, ¿vale? Estéticamente, visualmente, mecánicamente, la aplicación, el juego, siempre tuvo un desarrollo que parecía de 10 años antes o incluso más, ¿vale? Esta versión, de hecho, se hace el chiste, ¿no? Esta es la versión de Windows 95 de Magic. Incluso estamos hablando de la versión 4, que es la actual, es la definitiva y yo creo que la versión 4, de hecho, ha conseguido más o menos convencer a toda la comunidad en cuanto a estabilidad, funcionamiento de los servidores, funcionamiento del juego, pocos bugs, bueno, tiene todas las funcionalidades que desearías realmente. Estéticamente es espantosa, es cierto, no tiene buenos gráficos, no tiene buen sonido, pero es bastante funcional. De hecho, cuando pasaron de la versión 3 a la versión 4 aprendieron bastante de sus propios errores. De hecho, incluso convivieron. Se podía entrar en la versión 3 o en la versión 4. De modo que si la versión 4 fallaba, no pasaba nada. Mientras la estaban implementando como novedad, podías seguir jugando con la versión 3, ¿no? Como entre la 2 y la 3, que hubo meses que no se pudo jugar, por ejemplo. A ver, yo os puedo hablar bastante bien en profundidad de Magic Online, sinceramente, porque he pasado muchos años en Magic Online como jugador y luego incluso también he tenido tienda de Magic Online. He tenido una tienda bastante potente dentro de Magic Online. Podías tener... A ver, es que esto es uno de los pros que tiene Magic Online, luego hablaremos de él detenidamente, pero se podía comprar y vender cartas dentro de Magic Online y, de hecho, podías tener bots de compra y de venta porque eran legales, nunca estuvieron prohibidos ni nada por el estilo. Tú podías abrir una tienda manejada por un bot, ¿vale? Entonces, bueno, en esos tiempos, durante varios años, durante algunos años, tuve varios bots. Bueno, de hecho, tuve bastantes bots. De hecho, como digo, tenía una tienda bastante potente. Tenía unos 80 bots funcionando durante unos años y en el punto álgido, en el mejor momento de Magic Online, y, bueno, pues eso, era una cosa que se podía hacer. Había dos opciones. O te programabas tu propio bot, lo cual es complicadísimo, aparte de la propia programación en sí, el tema de precios, ¿vale? Porque era muy fácil que tuvieses precios desactualizados, los precios no fuesen los adecuados o lo que sea. Y la otra opción, que era la más sencilla para todo el mundo, era comprar un bot. Había un par de bots por ahí, dos o tres bots, que, bueno, los podías pagar más o menos, funcionaban mediante comisiones de ventas y tal, y te proveían todo lo que necesitabas, ¿no? Entonces, te proveían el bot, las listas de precios, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, el sistema de precios era tan cambiante, lógicamente, los precios de una carta pueden fluctuar en minutos incluso, ¿no? Y podías llegar a perder muchísimo dinero con Magic Online si no llevabas bien hecha tu tienda, no tenías un control de verdad bien hecho de los precios y una buena estrategia de marketing, de compra-venta, digamos, del producto, ¿no? Conozco mucha gente que intentó montar tiendas porque en Magic Online se ha podido ganar dinero, se ha podido ganar mucho dinero como jugador o como tienda, mucho más como tienda, lógicamente, que como jugador, porque al fin y al cabo, como jugador, pues, tienes que invertir mucho dinero en jugar y luego tienes que ganar muchísimo, muchas partidas para poder ganar dinero en Magic Online como jugador. Muy poquita gente como jugador podía decir que ganaba dinero y mucho menos dinero para vivir. Pero como tienda, sí. Como tienda, la verdad es que era bastante factible ganar dinero e incluso vivir de una buena tienda. Las inversiones eran grandes, ¿de acuerdo? Pero igual que había bots de compra-venta, había bots carroñeros que buscaban fallos en las tiendas, buscaban arbitraje, buscaban poder comprar un céntimo más barato para venderle un céntimo más caro, te localizaban, te pillaban, te encontraban y te compraban la carta que acaba de subir 10 céntimos, te las compraban todas y las vendían automáticamente en otro sitio. Bueno, arbitraje, lo que eso sabe mal. O peor aún, errores en tus listas de precios detectaban tu error de lista de precios, te fundían toda tu biblioteca de cartas, ¿vale? Porque te compraban súper barata la carta más barata que tuvieses por error y te vendían la más cara que tú pagases, ¿no? Porque al fin y al cabo tú pagabas dinero por cartas con tu bot. Entonces al final podías perder todo. En un día que no estuvieses atento a tu bot, tu bot podía perder todo su stock automáticamente, porque ya digo, con que hubiese un par de fallos en tu lista de precios, una carta por la cual estés pagando más de lo que deberías y otra carta por la cual estés vendiendo la más barata de lo que deberías y te acaban de fundir todo el stock. Esas son cosas que ocurrieron. A mí afortunadamente nunca me llegó a ocurrir nada grave. Si alguna vez te pillan en alguna de esas y tienes mal puesto un precio de alguna carta y te clavan toda... A lo mejor tienen un stock ellos de mil cartas de esa... mil copias de esa carta y te las venden todas a ocho dólares, por ejemplo, es decir, dólares de momento cuando valía tres, ¿vale? Por un error a la hora de los precios o porque ha subido, ha bajado o lo que sea, te podían fundir. De hecho, ha habido gente que ha perdido miles y miles de dólares por ese tipo de errores y de hecho ya digo, conozco gente que intentó montar estas tiendas, metían mil, dos mil, cinco mil euros y no eran capaces de hacerlas funcionar, ¿no? Yo tuve la suerte de que nunca me saquearon mucho me saquearon a lo mejor unas pocas docenas de dólares aproximadamente las veces más graves dos o tres veces y me pude salvar bastante de ese tipo de cosas. Afortunadamente, porque tenía un sistema bastante eficiente no voy a entrar a detallar el sistema porque era mi sistema, era mi truco y funcionaba muy bien y pocas veces me ocurrió nada, ¿no? Y Magic on Lay, lo que es el mercado acabó muriendo años después cuando ya salió Magic Arena todos los jugadores de Magic Online casuales porque al fin y al cabo todas estas empresas, todos estos juegos viven de los casuales, ¿vale? Es cierto que Magic Online es bastante profesional es bastante serio en cuanto al juego pero el 80% de los jugadores de Magic Online siguen siendo casuales y todos los casuales se pasaron a Magic Arena porque tenía una interfaz mucho más atractiva mucho más fluida, más bonito y al fin y al cabo, bueno Magic Online también es un juego caro porque las cartas se tienen que comprar, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ello Así que antes de meterme en Magic Online en sus funcionalidades y todo esto quiero deciros, quiero antes de nada el resumen ¿Qué es Magic Online? ¿Cómo funciona? Y sobre todo lo más importante los pros y los contras ¿Por qué deberíais usar Magic Online? ¿O por qué no deberíais usar Magic Online? Los pros de Magic Online son bastante positivos, sinceramente Lo primero y más importante yo diría es que en Magic Online están disponibles absolutamente todas las cartas que existen de Magic Ya sabéis que Magic nació en el año 93 y desde entonces se han editado más de 30.000 cartas distintas Pues en Magic Online están todas disponibles y además también están todos los formatos posibles disponibles Pintash, Legacy, Commander, Modern, Pioneer Bueno, histórico no, por ejemplo porque es exclusivo de Magic Arena y tal pero todos los formatos que existen en Magic físico existen en Magic Online al igual que ocurre con todas las cartas que todas las cartas que existen en físico también existen en Magic Online y eso es la primera cosa tremendamente positiva de esta aplicación Si quieres jugar Vintash o Legacy o Modern puedes hacerlo en Magic Online pero en Magic Arena no Magic Arena tiene una cantidad muy muy pequeña de cartas pues apenas de las 30.000 que hay en total no sé cuántas hay exactamente en Magic Arena pero no creo que lleguen más allá de 4.000 o 5.000 cartas a lo mejor de las 30.000 que existen en Magic Arena no sé el dato exacto pero rondará esas cifras y en Magic Arena igual no existen muchísimos de los formatos más importantes y más populares de Magic como Modern o como Commander o Pioneer o cosas así es decir, Magic Arena está muy limitada en ese sentido y Magic Online ahí gana pero por goleada absoluta Otra de las grandes ventajas o cosas que tiene Magic Online es que tiene mercado abierto es decir, tú puedes comprar cartas puedes intercambiarlas con otros jugadores puedes venderlas puedes venderlas pues hay un mercado totalmente libre de sobres, de cartas de cualquier tipo de contenido de los juegos se puede comprar o se puede vender y eso es absolutamente increíble y en Magic Arena por supuesto no existe nada parecido no puedes ni comprar ni vender cartas ni intercambiarlas con otros jugadores ni nada parecido ¿vale? además, otra ventaja más Magic Online tiene su propia moneda virtual ahora se habla mucho de las criptomonedas se habla mucho de los NFTs o lo que sea pero es que Magic Online inventó eso hace décadas Magic Online tiene su propia criptomoneda no es exactamente una criptomoneda porque no tiene todas las propiedades que se le atribuyen a una criptomoneda hoy en día pero podríamos decir que es una moneda digital y de hecho se llaman tickets ¿vale? se llaman Magic Online Tickets MTGO Tickets de Magic the Gathering Online MTGO ¿vale? y esos tickets se usan en muchas otras plataformas de juegos o en otras plataformas incluso incluso antiguamente se usaba para intercambiarlo por dinero de PokerStars de juegos de Poker y cosas por el estilo o sea, la moneda de Magic Online el ticket de Magic Online se considera prácticamente una moneda virtual y prácticamente una criptomoneda desde que nació porque como digo se puede sacar del juego el dinero directamente gracias a esa criptomoneda esos Magic de aquí en adelante los MTGO Tickets los tickets del Magic Online los voy a llamar TIX que es como se suele decir popularmente TIX o TIXes ¿vale? bueno TIX bueno, esos TIX se han podido sacar del juego se han podido comprar y vender perfectamente y tú tienes 500 TIX en Magic Online y los podías vender más o menos redondeando por unos 500 dólares ¿vale? cada TIX siempre ha valido más o menos aproximadamente un dólar y esos TIX los vendía directamente la propia Wizards of the Coast desde su aplicación y eso es una de las cosas grandes que ha tenido este juego al igual que dices es muy caro claro, efectivamente las cartas son muy caras en Magic Online y es muy caro montarse un mazo de hecho es tan caro eso es casi un contra del juego pero como luego podías vender tus cartas en el fondo es pagar 500 dólares para montarme un mazo pero luego vendo el mazo y recupero mis 500 dólares en el fondo tampoco es tan grave ¿no? es otra de las ventajas que tiene Magic Online venga, otro pro ¿vale? he dicho ya de pros lo de que tiene todas las cartas todas las colecciones mercado abierto moneda propia virtual que se podía convertir en dinero real lo cual es genial otro pro más que tiene es que es una plataforma muy competitiva vas a encontrar siempre una competición que se adecue a tu estilo de juego hay eventos diarios importantes con buenos premios y con buenos jugadores para otro pro hay muy buenos jugadores en Magic Online yo creo que eso es un pro a lo mejor para otros es un contra no quedan casuales prácticamente en Magic Online la gente que queda es gente muy muy ácido a Magic gente que lleva jugando muchos años que suele ser bastante buena jugadora no te encuentras en Magic Online no te vas a encontrar una persona que tú le intentas le tiras un exilio tu criatura y él le va a dar indestructible en respuesta para intentar salvarla cosa que en Magic Arena es si te encuentras cosas de ese estilo pero porque Magic Arena capta nuevos jugadores Magic Online no capta nuevos jugadores nunca jamás ha captado nuevos jugadores porque es una plataforma muy poco atractiva para nuevos jugadores y sobre todo gente que no haya jugado a Magic no va a entrar jamás a jugar a Magic gracias a Magic Online eso es un contra luego lo haremos de los contras de Magic Online me estoy adelantando un poco pero porque estoy metiendo algunos pros y algunos contras intercalados bueno entonces sigo con el tema de los pros tienes muchísimos formatos muchísimos eventos muy importantes muchísimos torneos incluso clasificatorios para Pro Tour de hecho si miréis aquí los eventos digamos aquí promocionados o tal bueno pues los drafts esto lo podéis encontrar en Magic Arena sinceramente la verdad que ahora mismo no hay muchos eventos importantes tenéis aquí este Premier Event de Standard pero además es un preliminario un preliminario ni siquiera es un ni siquiera es el evento en sí bueno creo que ya he dicho todos los pros hablamos de los contras creo que ya he dicho vamos a poner los pros principales de Magic Online y creo que habría que hablar un poquito de los contras de Magic Online primer gran contra que tiene Magic Online y es lo que yo creo que ha hecho en parte que nunca jamás haya tenido éxito es que estéticamente es espantoso es cutre es poco intuitivo no es bonito jugar a ello es decir es un simulador de juego las cartas se ponen en la mesa se giran y hacen cosas o sea y no hacen nada quiero decir mejor dicho tú las giras y ves que el rival pierde vida ya está o sea es la cosa más cutre que se ha hecho jamás en la historia de Magic ya en el 2002 cuando nació era cutre era pero bueno en aquellos tiempos 2002 bueno pues no pasa nada que el juego pareciese más antiguo lo importante es que tenías una forma digital de jugar a Magic con otras personas eso no existía eso era increíble año 2022 seguimos exactamente en la misma situación otro de los contras que tiene el juego como decía antes es que si tú vas aquí a la tienda dices a ver cuánto vale un sobre 4 dólares un sobre 4 dólares 7 dólares un sobre ¿cómo es que vale 4 dólares un sobre de Magic? pues lo que ocurre con Magic Online es que el precio de los sobres es exactamente el mismo que en la vida real ¿what? ¿cómo te vas a pagar lo mismo por un artículo digital que por un artículo físico? pues sí Magic Online tiene unos precios estratosféricos altísimos tan caros como jugar en Magic presencial lo que pasa es que luego te ofrece pues es una plataforma única en ese sentido y luego las cartas las puedes revender el hecho de que sean muy caras de conseguir hace que sean muy caras al lugar de o sea muy cara de pagarlas muy cara de venderlas también es decir el dinero lo puedes recuperar y una cosa que no he comentado antes que la podríamos poner en los pros pero es que a día de hoy ya no es ni siquiera un pro Magic Online te permitía extraer las cartas digitales y convertirlas en cartas físicas y eso era increíble tenía una promesa que te hacía el juego ¿vale? si tú completabas una colección entera ¿vale? de una todas las copias de una colección completa tú podías transformar o sea que te enviesen a casa esa colección física las cartas en online te desaparecían y al poco el tiempo te llegaban a casa y durante muchos años era una cosa que se hizo muchísimo de hecho yo mismo lo hice yo durante un par de añitos estuve convirtiendo colecciones del Magic Online y vendiéndolas físicamente porque se si online valía por ejemplo una colección 100 dólares a poquito que le ocurras es un poquito las podías luego vender a unos 200 las cartas sueltas así que había una posibilidad había mucha gente que se dedicaba a eso conseguía las colecciones digitales las convertía en físico y luego las vendías en físico sueltas las cartas y ganabas tenés un margen de beneficio luego al final pues obviamente eso es mucho trabajo al final te conviertes en una especie de tienda y a mí al final pues tampoco era una cosa que me interesase demasiado ni me atrajese demasiado y dejé de hacerlo pero mucha gente durante muchos años lo estuvo haciendo te cobraba un pequeño coste de envío de manipulación pero era muy bajo no sé si era una cosa ridícula 5 dólares o algo por el estilo por cada colección o algo por el estilo era muy barato pero con el paso de los años le han ido poniendo muchas pegas a esto creo que ahora vale una locura ahora mismo vale más el envío que la propia colección en sí las colecciones en Magic Online valen poquísimo porque el mercado se hundió ahora hablaremos también de eso son baratísimas un barato una colección pero claro cuesta enviarla más de lo que vale la propia colección en sí o sea han subido muchísimo los costes de envío han reducido muchísimo la ventana en la cual puedes convertir colecciones porque antes tenías dos años o sea según salía una colección durante los dos años siguientes podías hacer eso de convertirla en físico y te la enviaban obviamente las colecciones muy antiguas ya no podías hacerlo pero con las nuevas durante dos años tenías una ventana creo que esa ventana la han reducido a un margen ridículo en plan de seis meses o algo así tienes seis meses y lo que pasa es que durante los primeros meses de una colección suele ser bastante cara de conseguir en Magic Online y luego va bajando yo lo que hacía y lo que hacía mucha gente era esperaba esos primeros seis meses o año y es entonces cuando convertías las colecciones que era cuando alcanzaban su pico más bajo las convertías por muy poco dinero en Magic Online se ponían muy baratas en esa época más o menos y en físico era justo cuando empezaban a repuntar en precios era el negocio perfecto en cambio han reducido tanto el margen de la ventana para poder convertirlas en físico que justo en esos primeros seis meses es cuando casi no merece la pena hacerlo le han subido muchísimo los costes de envío a día de hoy yo al menos en España estoy seguro de que nadie lo está haciendo lo de convertir colecciones online a físico y en Estados Unidos cobran menos gastos de envío pero aún así seguro que ya no renta hacerlo seguro que ya ni nadie haciéndolo eso se lo cargaron que era una de las grandes promesas y una de las razones decían no, no tú pagas cuatro dólares por un sobre porque luego esas cartas las vas a poder convertir en físico si consigues la colección completa que era fácil porque como ahora entraremos en el trade pero en el trade hay cientos cientos miles de personas y de bots comprando y vendiendo de forma constante eran súper fácil conseguir todas las cartas de la colección y fijaos los tickets los Magic Online Event Ticket los tickets del Magic Online los tics de aquí en adelante valen un dólar entonces tú los tenías que comprar es que los tenías que comprar había mucha gente que se dedicaba a comprar tickets ¿por qué? porque hacen falta tickets para poder jugar los torneos los eventos y hacen falta para comprar y vender cartas así que al final tienes que comprar esos tickets y esos tickets luego podías ir como puedes intercambiar con cualquier jugador cualquier producto del juego podías luego intercambiar los tickets y cambiar las cartas mira, te vendo esta carta ¿cuánto me pides? 6 tics pues dame 6 tics así es el intercambio y ya está así que al final los tics estaban por ahí purulando y la gente los usaba como monedas lo que pasa es que los tics se van gastando van desapareciendo porque los tienes que usar para pagar la entrada de un evento de un torneo de lo que sea y se van van desapareciendo ¿vale? o sea que siempre Magic Online siempre ha sido muy listo Wizards of the Coast y se aseguraba que tenías que seguir comprándoles a ellos tickets del Magic Online porque poco a poco con el paso del tiempo iban desapareciendo se van gastando y la gente tenía que comprar más ¿no? y aunque se podían comprar y vender en tiendas externas en páginas web o lo que sea al final se acababan quedando sin stock tarde o temprano y bueno siempre había gente que estaba dispuesta a comprarlos y ojo no valían un dólar a esto hay que sumarle los impuestos no lo pone por aquí los impuestos no pone nada de impuestos hasta que tienes que pagar tiqui tiqui cuando vas a pagar te hacen tiqui tiqui 15% no sé cuánto eran los impuestos 7 o 9% en Estados Unidos se pagan muy pocos impuestos sobre el consumo mira fijaos fijaos no me fijan esto artículos promocionados featured no sé cómo decirlo en español bueno decks preconstruidos o lo que sea y redemption esto es ah veis aquí está justo tendría que haber pinchado aquí tú puedes hacer redemption es decir es que no sé cómo decirlo en español bueno el caso convertir una colección digital en una colección física mire y veis están solamente las de los últimos 6 meses Innistrad Crimson Bow e Innistrad Midnight Hunt puedes convertirla por cierto esto lo he comentado incluso foil si tú completas la colección entera foil la podías convertir las cartas foil en Magic Online valen prácticamente lo mismo que las cartas físicas que las cartas no foil quiero decir las que no brillaban pero luego en Magic físico la diferencia sí que era bastante grande yo nunca me metía en foil porque eran bastante no sé por qué las cartas foil en Magic Online eran muy complicadas de conseguir en el mercado secundario la gente no las vendía quedaban muertas en sus colecciones ningún bot las compraba y las vendía prácticamente no sé por qué las foils nunca funcionan vale pinchas aquí y tal y aquí está explicado exactamente tienes que completar una colección entera y pagando 25 dólares es que vale casi más que la colección hoy en día una colección de estas no vale nada en Magic Online vale a lo mejor 60 o 50 o 100 depende de la colección también pero es que luego además te cobran un extra y seguramente cuando esto te llegue a Europa como viene de Estados Unidos te lo hacen en aduanas y te cobran otro 20 o 30% extra por importaciones bueno pues como decía vamos a ver la pestaña de trade la de intercambio y vais a ver lo que hay aquí en la pestaña de trade yo os he dicho antes que tenía 80 bots de compra y venta vale bueno pues esto es lo que hay estos son ya no quedan personas antiguamente sí había bastante gente ponía human y entrabas tú y comprabas y vendidas y intercambiabas con gente real hace ya muchos años que ya no hay humanos aquí ya no hay humanos porque te inundas hay un inmenso mar de bots comprando y vendiendo con los cuales tú no puedes competir vale porque tienen un stock gigantesco compran y venden todo lo venden a un precio baratísimo te lo pagan a un precio altísimo lo que les interesa la mayoría de cartas no valen nada o sea hay el 99% de las cartas del Magic Online son bulk o sea es decir ningún bot te las va a comprar porque no hay comparadores para ellas y de hecho hay menos bots ahora hoy en día porque muchas grandes cadenas de bots cuando salió Magic Arena os voy a explicar esto cuando salió Magic Arena como comentaba antes el 80% de los jugadores del Magic Online son casuals vale o semi casuals vale ya me entendéis no tiene por qué ser un caso al absoluto que te va a jugar un mazo de ratas no pero gente que juega de vez en cuando y ya está se juega 3 o 4 partidas a la semana 3 o 4 horitas y ya está y el otro 20% ya sí son gente muy muy asidua vale pero el 80% son casuals cuando salió Magic Arena dijeron pues bueno vendo mis cartas aquí de Magic Online saco un dinerillo con mucho dinero porque valían mucho y se pasaron a Magic Arena pues una aplicación que es mucho más amigable para un casual porque es mucho más estética más bonita más fluida todo es más bonito en Magic Arena y mucha gente dejó Magic Online vendió todas sus cartas sus colecciones y claro ¿qué ocurre? que los precios de las cartas cayeron en picado pero no sé si el mercado de Magic Online perdió si hablásemos de bolsa sería una tragedia hablando de Magic Online se perdió a lo mejor el 60 o el 70% del valor de las cartas de Magic Online y hoy en día ya yo de hecho cuando me pilló esto yo tenía algunos bots pero tenía muchos menos que en mi época fuerte a lo mejor tenía 30 o 40 bots y yo tenía un stock muy pequeño ya de cartas yo ya estaba deshaciéndome de todo ya estaba intentando cerrar los bots de hecho porque Magic Online ya estaba un poco pues un poco en decadencia en esos años no estaba en decadencia pero no estaba en sus mejores momentos había decaído bastante sobre todo al pasar de la versión 3 a la versión 4 la versión 4 fue cayendo en cuanto al interés en los bots y además las grandes cadenas de bots eran demasiado fuertes hablamos de grandes cadenas hablamos de millones de dólares invertidos aquí ¿vale? aquí hay gente que ha perdido millones con la serie de Magic Arena gente que ha invertido millones cientos de miles de dólares en tener sus bots su programación de bots y sus stocks de cartas pues aquí se perdió el 60 o el 70% del valor de muchas colecciones de cartas y hoy en día aunque siga habiendo todos estos bots de intercambio realmente el mercado ya no está aquí hoy en día mucho de lo que ha ocurrido en Magic Online por eso os voy a decir una cosa súper importante si queréis jugar a Magic Online no intentéis comprar las cartas no intentéis haceros vuestra propia colección a día de hoy lo que hace la gente es pagar un servicio externo de alquiler buscando por ahí ahora mismo yo no sabría recomendaros cuál de ellos porque no estoy metido en Magic Online y de hecho ya digo esto de los alquileres de mazos es algo relativamente reciente de los últimos años a raíz del crash del mercado de Magic Online si buscáis en Google algo así como Rent MTGO poned eso en Google os saldrán las diferentes páginas web que hay informaos un poquito en foros buscad un poco opinión de otras personas que sepan más de este tema y bueno de hecho a lo mejor incluso ahora que lo pienso a lo mejor incluso poniendo Rent nada sale el Torrentian el Torrentian el Torrentian de Gearhulk a lo mejor poniendo Rent aquí incluso en el mercado hay páginas hay alguna página que se anuncie aquí mismo en Rent Cards o algo no parece que haya nada de todo esto buscadlo en Google Rent MTGO y hay varias páginas web que se dedican a alquilar mazos ¿cómo funcionan? pues en función de las cartas que alquilas y en función del tiempo que las usas te cobran más o te cobran menos y diréis vale te dan las cartas y te las llevas gratis o sea tú alquilas a lo mejor un mazo que vale 1000 dólares te lo alquilas por 10 dólares y lo tienes durante un día lo usas para un torneo lo disfrutas tal y si no les devuelves el mazo todo eso va eso es como cualquier otra cosa en esta vida como si alquilas un coche o una bicicleta o una moto evidentemente tú puedes llevarte el coche y no devolverlo puedes llevarte la bicicleta y no devolverla la moto y no devolverla tú puedes alquilar muchas cosas y no devolverla pero ¿qué va a pasar? que te van a denunciar te van a perseguir te van a bloquear las cuentas del banco y al final te van a quitar el dinero o sea tiene un sistema de protección o sea que no penséis que ya estaréis pensando en esos seguro pillines pues alquilas un mazo de 1000 dólares y no lo devuelvo y ya está te pillan te vinculan cuenta bancaria o lo que sea y te van a acabar cazando o sea que no os flipéis para mostrar un ojillo a mi colección por cierto ya hemos hablado un poquito del mercado hemos hablado de de algunos de los contras del juego al final con los contras me he diluido aquí esta cuenta mía esta es una cuenta que tenía mira tiene 92.000 cartas que si alguno de vosotros juega al Magic Online o jugaba al Magic Online pocos de vosotros vais a tener 92.000 cartas en vuestra cuenta de Magic Online ya os lo digo fijaos aquí estas son las cartas del Walking Dead del Secret Lair que me las regaló un queridísimo amigo del canal muchísimas gracias porque se compró el Secret Lair del Walking Dead ¿vale? y venía con una copia de Magic Online digital de regalo y dijo pues yo como no juego al Magic Online te las regalo y las abrí hicimos un vídeo del opening de estas cartas y bueno pues es una una pequeña curiosidad si pinchamos aquí bueno tengo miles miles de cartas creo que ahora mismo un mazo no sé si tengo algún mazo de modem si tengo una Soul Sisters tengo una mono blanca que no es competitiva ni nada ¿vale? es la mono blanca que tenía hace muchos años que bueno la he ido adaptando pues para el menos para poder jugarla por cierto las cartas no se amplían cuando pasas el cursor sobre ellas hay que clicar con los dos clics del ratón a la vez ah por cierto no lo he dicho Magic Online otro contra que nos he dicho solo existe versión para Windows PC no existe para ninguna otra plataforma ni dispositivos móviles Android iOS Mac nada solo existe así ¿vale? bueno hay que clicar con los dos botones y no me preguntéis ¿por qué? bueno tengo una mono blanca de estas de ganar vidas que gana partidas ¿vale? son mazos bastante bastante fastidiosos en en Magic Online también bueno pues eso ¿qué tengo por aquí? no tengo nada ¿qué es esto? tengo todavía regalar una entrada gratuita a Vintage Cube a un cube de Vintage tengo 70 player points que fue una nueva forma de poder pagar eventos que introdujeron hace unos años y mira tengo un sobre de Xalan aquí sin abrir y sin nada lo podría vender pero seguramente no venden nada por él hoy en día los bots no tengo ni un ticket del Magic Online no tengo tics en la cuenta ahora mismo los saqué todos pero ya no juego ni nada de eso y bueno vamos a echar un ojillo al tema limitado estas son las pestañas de juego ¿vale? podéis ver que es espantoso ¿verdad? te puedes apuntar a es que es todo esto le hicieron un rework hace un par de años ¿vale? hace un par de años era incluso más feo que lo que estáis viendo ahora es que me está pareciendo espantoso o sea me parece una interfaz de verdad de hace 20 años es que es horrible aquí es donde están los diferentes tipos de eventos de draft y delimitado sellado eventos premier que son los eventos especiales con mayores inscripciones de mayores costes de inscripción mayores premios también ahora mismo no ninguno y gauntlet esto es nuevo esto que es del gauntlet new to mtgo modern gauntlet debe ser algún tipo de evento para nuevos jugadores no sé exactamente qué es la verdad el gauntlet es algo así bueno y en construido aquí es lo que decía una de las fuertes de magic online es que puedes jugar cualquier formato estándar pioneer modern legacy vintage pauper commander formatos especiales no sé cuánta gente habrá a día de hoy jugando pero vamos a intentar echar una partida casual hay ligas por cierto es que en magic arena faltan muchísimas cosas importantes en magic arena por ejemplo en magic online hay ligas hay clanes lista de amigos hay desde el primer día puedo clicar aquí no me deja ahora bueno luego miramos esperamos os digo hay clanes puedes tener tu propio clan no sirve de mucho pero bueno antiguamente había incluso rankings públicos se los quitaran no sé por qué me ha craseado todo esto bueno he intentado clicar ahí y se ha quedado un poco como rayado y tal a ver no sé si se ha quedado pillado por mucho tiempo vale creo que el formato casual es el open play los de aquí ano tournament practice a ver si hay alguien vamos a darle a jugar a ver qué pasa para que lo veáis vamos a tener una partida de magic online lo vais a ver en acción de acuerdo lo tengo puesto sin sonido de todas maneras el sonido es pues a lo mejor juegas un hechizo y hace chirirí ya está o sea no os estáis perdiendo nada ¿veis? todo va con ventanas como si fuese un windows has ganado la tirada de dado ¿quieres salir? sí quiero salir bueno madre mía hace hace tres años por lo menos que no juego ni una partida de modern o prácticamente ninguna partida de modern y fijaos esto es esta ya he visto magic online ah ¿quieres quedarte la mano? me la quedo me la quedo me la quedo es buena tenemos dos llanuras además estas cartas como ya las conocéis ya no sé ah se puede pinchar arrastrar eso es nuevo lo cambiaron antes no se podía pero tienes que girar tú el maná tienes que hacerlo todo tú manualmente tienes que hacerlo todo manualmente si pulsáis el botón 6 bueno hasta aquí lo estoy tapando lo estoy tapando me voy a quitar del medio para que lo veáis hay una pequeña guía de teclas rápidas ¿vale? para que el juego sea más fluido más rápido por cierto el rival nos ha saludado antiguamente todo el mundo escribía en el chat y decía hi and good luck decía bueno hola y buena suerte y esas cosas hay que clicar ok en cada una de las fases bueno puedes realmente decir en qué fases del turno aquí están todos los pasos del turno que para magic arena todo para estos os va a sonar a chino a muchos de vosotros pero puedes poner en qué pasos del turno parar y en qué pasos no parar estoy súper espeso porque hace muchísimo tiempo que no juego creo que dándole al 1 al 2 al 2 eso ok el 1 es el ok oh fatal push nos mata la me ha dado bastante rabia segunda fase principal y vamos a poner en juego pues una un compañero de manada de Hany qué lástima que nos haya matado ah por cierto otra cosa otro de los contras del juego no existe en ningún otro idioma que no sea inglés me parece alucinante que después de más de 20 años después de 20 años el juego solamente existe en inglés y nunca le hayan metido unas bibliotecas de otros idiomas sobre todo teniendo en cuenta que ellos ellos tienen los textos en español de estas cartas porque las han imprimido en español o sea ellos tienen los textos solo tendrían que meterlos dentro del juego pues jamás se han dignado a hacer eso dentro del juego lo cual me parece increíble no voy a explicar lo que hacen las cartas si no sabéis inglés da igual solamente quería hacer una pequeña demostración de cómo va esto me pregunto si me querrá bloquear al compañero de manada de Hany voy a atacar yo creo que es posible que nos bloquee pero bueno voy a correr el riesgo pulsando el botón 1 le das al ok pulsando el botón 6 pasas el turno completo digo son las teclas más importantes para ahorrar tiempo mientras juegas me da mucha rabia pensaba que habían metido o ahí había leído algo de que en Magic Online iban a meter el tema de que las tierras se girasen automáticamente cuando tú juegas una carta pero parece que aún no a ver qué saca con el Dark Confident que le hace daños un Fatal Push joder qué suerte le ha salido no sí le ha salido un Fatal Push ¿verdad? sí le ha salido un Fatal Push solamente pierde una vida con el Dark Confident y me mata uno de mis bichos importantes pero bueno qué vamos a hacer como podéis ver es todo a modo ventanas todo tiene su espérate me está tirando un tercer Fatal Push me estás tomando el pelo nuestro rival se ha robado tres Fatal Push muy bien tres Fatal Push pues bien qué bueno eres mira nos robamos otra Soul Guardian ya no me acuerdo cómo será en español vamos a jugar pagando un mana blanco y viene el honor de los puros qué rabia me da lo de tener que girar las tierras manualmente ya me he mal acostumbrado al Magic Arena en muchas de esas cosas y como estoy viendo como podéis ver el rival no me ha dicho hi and good luck no me ha saludado antiguamente era yo tampoco yo tampoco saludo la verdad pero porque me ha pillado fuera de onda yo ya no estoy metido en Magic Online y se me ha olvidado de hacerlo y de hecho no veo la caja de texto no veo dónde puedo meter el texto esto lo han cambiado muchas cosas han cambiado del juego bueno tampoco es que cambien radicalmente son cambios Ranger of Eos me mola no voy a atacar porque yo creo que él tendría bastantes incentivos para bloquear que ha mostrado Field of Ruin vale la segunda carta que ha mostrado ha sido un Field of Ruin con este Dark Confident vamos directamente con el Ranger of Eos os imagináis que gano mi primera partida de modem con este mazo que es un mazo guarrísimo vale es un mazo malísimo el modem os imagináis que gano una partida después de todo este tiempo ah bueno tienes que elegir el orden de las habilidades tengo que elegirlo en serio obviamente es que en Magic Online tienes que hacer todo tú manualmente vale puedes buscar dos criaturas de coste 1 con el Ranger of Eos tenemos 18 vidas vale tenemos una carta en mano yo creo que podríamos pillar una segunda de estas de ganar vidas y voy a arriesgarme a pillar el Serra Ascendant voy a intentar llegar a 30 vidas si llegas a 30 vidas con este por cierto este bicho no voy a atacar vale porque si ataca yo creo que sí que me va a bloquear este bicho está en Magic Arena y de hecho en los mazos de ganar vidas se puede jugar ¿qué he sacado? con el Dark Confidant una tierra vale está teniendo mucha suerte con el Dark Confidant porque casi no está recibiendo daño por culpa del Dark Confidant y está robando cartas extras la verdad que no pensaba jugar una partida completa en este vídeo quería mostraros solamente un poco el Magic Online pero ya me he liado la manta a la cabeza y ya lo estamos haciendo vale Liliana tenemos que sacrificar una criatura sacrifico el Ranger of Eos porque creo que es muy importante la Soul Garden y si ataca no vamos a bloquear va a atacar supongo para evitar que lleguemos a 30 vidas porque como lleguemos a 30 vidas se acabó la partida vamos a algo que robe más Removals tiene 5 cartas en mano todavía uuuh otro Ranger of Eos vale voy a intentar matar a esa Liliana por lo cual voy a jugar da igual porque él no tiene mana voy a jugar esto vale me lo quito ya de en medio ganamos la vida voy a jugar el Honor de los Puros que da más uno más uno a todas mis criaturas ahí va he pasado la prioridad he pasado la prioridad sin querer que liada que liada he pasado la prioridad sin querer por la falta de costumbre como podéis ver la interfaz y el funcionamiento del juego es terrible vale aquí tendríamos que haber atacado de 3 con la Soul Sword a esa Liliana y haber matado a Liliana o haberle forzado a hacer el chumbloqueo con el Dark Confidant ahí la he liado me ha pasado la prioridad del juego por fallo mío además te pregunta si quieres ganar la vida si claro que quiero ganar la vida bueno esto le viene súper bien al rival desde luego vale o sea esta jugada por mi parte ha sido nefasta vale el hecho de no haber atacado y nos puede costar la partida completamente el rival estaba empezando a tener problemillas vale con la mesa que tenemos ya pero el hecho de no haber atacado le ha dado vida le ha dado mucha vida tiene 6 cartas en mano por cierto le quedan 13 vidas este Dark Confidant lo está poniendo en problemas puede hacer otra vez el menos 2 el jugador objetivo sacrifica una criatura tiene 3 contadores ¿verdad? o tiene 1 esto es 1 vale lo han cambiado entonces el sistema estos son los contadores de lealtad que tiene de los 3 con los que entra vale vale cada jugador descarta una carta aquí nos ha crujido bastante la verdad el Ranger of Feos lo necesitábamos era muy bueno por cierto el Ranger of Feos también está en Magic Arena ¿verdad? si no recuerdo mal no se juegan hay cartas que son buenas como podéis ver que se pueden jugar en Modern no son males en Modern y que en Magic Arena están totalmente olvidadas bueno al final el vídeo se me está yendo un poco de tiempo pero bueno así veis un Thermogoyd que bueno es un 3-4 no pasa nada subimos a 24 vidas aquí hay un par de jugadas que nos podrían dar la victoria automáticamente por ejemplo si robásemos vale ¿y qué es esto? oiga esto no sé ni qué es esta carta es nueva es de Modern Horizon si no la conozco no me la voy a leer porque me da igual vale lo que haga estamos haciendo una partida de muestra de prueba nada más para que lo veamos gran lástima el no haber atacado antes habría perdido el Dark Confidant o habría perdido la Liliana vale sacrifica una criatura y nos mata una criatura a nosotros nos mata el el Ser Ascendant lo cual es como mínimo gracioso ¿verdad? pues mira nos hemos robado otro Serra Ascendant pero el siguiente turno puede volver a hacer lo mismo vale no podemos atacar subimos a 26 vidas y pasamos el turno porque aquí ya no podemos hacer nada más no podemos atacar él tiene un 3-4 y vamos a ver qué es lo que hace ya no tenemos cartas en mano así que esta Liliana nos afecta menos y el Gris este le queda un contador nada más o sea puede hacer el más 1 y crear un 1-1-1 pero cada criatura que él pone en juego nos está dando dos vidas gracias a a las hermanas las Soul Sisters de ahí viene el nombre del mazo las Soul Sisters estas dos señoras vale este bicho es muy bueno en cuanto a ventaja de cartas pero bueno no nos va a afectar negativamente ¿vale? de momento de momento esta partida se podría llegar a ganar si tuviésemos un poquito de suerte ahora con el siguiente robo si llegamos a 30 vidas y esto sube a ganar más 5 más 5 y volar como tiene vínculo vital para él se acabó la partida si esto sobrevive de hecho es posible incluso que se sacrifique esta Liliana para intentar matarnos vale activa la habilidad del Tyler Stracker para robar carta muchas de estas cartas a ver yo he estado algunos años sin jugar no he jugado estándar y sé conozco esta carta porque es muy buena y sé que se juega en Pioneer que se juega en Modern como estáis viendo y que marcó su estándar ¿vale? entonces la conozco un poquillo por ejemplo este no porque ya es de Modern Horizon es muy reciente además y yo llevo ya varios años sin jugar Modern en cambio bueno Liliana la conozco lógicamente el Talmogori lo conozco la tierra esta ni me he fijado en ella parece que es una tierra que se convierte en criatura y aquí la gran pregunta es ¿qué criatura sacrifico? acaba de sacrificar su Liliana si conseguimos esto que gana esto es Death Touch aquí pega de 6 pero creo que me lo voy a me lo voy a comer todo me lo voy a permitir toque mortal 4 y 2 6 vale no vamos a llegar a 30 vidas ya con esta situación ya da igual el turno aquel que no ataque que se me pasó la prioridad y no ataque por el funcionamiento de la carta por el funcionamiento del juego nos ha costado la partida seguramente si no seguramente sí que habría ganado bueno voy a jugar esto antes de atacar básicamente para ahorrar tiempo y atacamos con el ascendant que nos queda a ver si me deja a ver si me pasa la prioridad otra vez no, no me la ha pasado esta vez ah bueno podemos elegir a quien atacar le vamos a intentar atacar el plinx walker nos va a ver tiene el bloqueo más fácil de la historia con ese tiger striker subimos a 27 vidas que tampoco está tan mal ahí está el turno aquel nos descartó el ranger o feos que nos habría dado otras dos keturas de coste 1 y habríamos ganado la partida qué lástima podemos hacer doble bloque al termogolf por ejemplo el siguiente turno me estoy metiendo aquí en un vero en general jugando venga vamos a conceder nos rendimos tú ganas cómo se concede no recuerdo cómo se concede aquí en la configuración con Shibia y venga tú ganas creo que podríamos ganar esta partida perfectamente aquí es el mejor de 3 esto no es Magick Arena claro vamos a rendirnos del todo venga no vamos a hacer perder más tiempo a nuestro rival cómo se rende uno del todo dónde está aquí antes era dándole escape salía la opción creo o no me lo estoy inventando a lo mejor ya no era así bueno pues no encuentro la forma de terminar de rendirme clic derecho clic derecho a lo mejor tienes que jugar y dentro de la partida rendirte sí puede ser puede ser puede que fuese así no te puedes rendir desde aquí tienes que tienes que rendirte desde dentro de la propia partida ahora clicando con el botón derecho en el campo de batalla y rindiéndote jugamos otra esto también para que veáis una de las razones del fracaso de Magick Online en comparación con Magick Arena vamos a jugar una segunda partida venga va salimos aquí el rival se va a ver banquillada contra nosotros vamos a jugar venga va nos la quedamos no sé si tenía banquillo ni me he fijado en ello simplemente era por verlo vais a verlo ¿vale? tierra un sol se atendan supongo que es la jugada de primer turno siempre vamos a ver si no nos tira tres fatal push en esta partida y a ver si conseguimos ganar va es que es el mejor de tres partidas claro no había caído ni banquillada ni nada yo solamente creo en dream es verdad es clic derecho en el campo de batalla y te puedes rendir con ceder puedes hay muchas opciones y tal la verdad un atrito se juega en modern o es que mi rival está loco otra tierra no me fastidies hemos robado muchas tierras esta partida hemos robado la mano era ya de cuatro tierras y nos hemos robado otra más luego el espectral procession nos va a venir muy bien porque nos va a dar unas pocas viditas y nos va a permitir tener tres criaturas voladoras que le van a poner en problemas venga me dejas atacar esta vez voy a intentar no saltar ninguna ninguna fase de ataque como nos ocurrió antes que fue bastante grave vale no tenía ni siquiera bien configurado los pasos y las fases normalmente uno lo pone a su estilo a su gusto pones que separe la prioridad en el paso de robar en la fase principal al comienzo del combate etcétera y yo todas esas cosas no las tenía no las tenía puestas creo que se puede configurar la carta para que su habilidad para que las habilidades se disparen automáticamente ¿me he robado otra tierra? ¿estás tomando el pelo? voy a jugar el espectral procession antes de atacar para ganar las vidas y vamos a atacar con los dos bichos si nos quiere bloquear que nos bloquee todas las prioridades hay que aceptarlas yes, 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 yes y atacamos no sé si atacar solo con el vampiro quizás y protegemos la sol se prendan es que tenemos otras tres tierras en mano madre mía que desastre ¿verdad? que desastre amigos venga va es posible que el rival se haya metido algún removal masivo en plan de menos uno menos uno a todas las criaturas y nos mate de todo y nos limpia la mesa completamente pero bueno si nos acaba de hecho un bloquear pues seguramente nos acaba de hecho un bloquear ese daño porque va a tirar un removal masivo y nos va a matar todo lo que tenemos en mesa así que bueno preparaos para ello si lo hace me rindo y ya si que acabamos por ahí y a lo mejor os cuento alguna cosita más de este vídeo en lugar de ver las partidas porque bueno esto es uno de los contras del juego lo que os comentaba que es las cartas simplemente aparecen en la mesa se giran y ocurren cosas pero no ocurre nada nada visual nada bonito vale menos dos menos uno bueno atacamos con tres criaturas y se da la vuelta el legends landing y robamos además buen turno para nosotros y robamos además un ranger of geos nos va a venir muy bien en esta partida de haber robado tantísimas tierras la verdad ¿qué queremos? ¿qué queremos? yo creo que quizás no sé cuántas más vidas vamos a llegar a ganar en esta partida supongo que una soul una soul de estas no la que te pregunta no la que no pregunta por favor cada vez la soul guarden y un ser al ascendant por si conseguimos llegar a esas 30 vidas que no es imposible ¿no? vale pase ataque creo que se puede atacar con todo ¿no? atacar con todo le voy a atacar a él el rival se llama Dugan el padre oscuro posiblemente sea español o de habla hispana me acabo de fijar en ese detalle vale segunda fase principal cuando acabe el ataque le ataco a él porque bueno que la línea se quede ya no me importa y vamos a meter en mesa supongo que la soul guarden con el maná blanco de Adanto que nos ha dado esa esa ¿cómo se llamaba? Legends Landing desembarco de la legión ¿no? en español vamos a ver ya os digo nos va a tirar un remodel masivo y nos va a matar todo seguro pero bueno si no lo hace pues podemos llegar a esta partida a lo mejor lleva hasta Damnation en un mazo negro-verde como el que está jugando el rival está jugando una especie de rock pero que el mazo del rival también es bastante malo y si no es bastante malo ponte las pilas me parece bastante malo ¿qué hace en el menos 7? un emblema al comienzo bueno al final del turno creas X tokens donde X es 2 más el número de zombies que controlas wow o sea son un montón de zombies no podemos permitir que llegue a 7 contadas de la altada y que haga la definitiva porque es bastante pesada salvo que tengamos uno de estos en mesa que nos daría millones de vidas y se la acabaríamos liando al final el vídeo se va a ir a una hora porque me he puesto a jugar una partida no tenía pensado ponerme a jugar pero ya lo estamos haciendo así que ya lo hacemos ya seguimos hacia adelante vamos a ver qué nos sorprende ahora pues un Tarmogoy o algo por el estilo le quedan todavía 5 cartas en mano Skabenjin Ush le va a permitir ganar algunas vidas a él buena carta y además crece vale este bicho también crece y se hace más peligroso tenemos en el cementerio 2 criaturas que nos puede exiliar porque tiene 2 manas verdes o sea no podemos atacar ya con el Ranger of Eos esta es buena también vamos a atacar primero le atacamos a él le quedan 15 de vida y vamos a intentar ir a por su total de vidas vamos a intentar castigarle 4 cartas en mano Skabenjin Ush veis por esto Magic Online tampoco es una plataforma nada atractiva para creadores de contenido porque es muy 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 lenta muy pesada las partidas son aquí no existe el rollo best of one y todo eso aquí siempre todo es best of three y se acaba haciendo realmente muy pesado bueno nos va a poder matar el Ser Ascendant este que tenemos aquí subimos a 27 vidas podemos subir a 28 gracias a Danto que pone un token pero simplemente con Liliana va a matar el Ser Ascendant eso no hay ningún tipo de duda sobre ello podría haberlo guardado en mano y haberlo intentado conservar hasta llegar a 30 vidas nos lo mata con la Brute de Kai así que conserva la habilidad del más uno es que la verdad es que está y se me ha ido a ganar vida en respuesta tendría que haber puesto token 1-1 en respuesta a la habilidad de Liliana para ganar otra vida más pero se me ha ido el dedo la verdad es que he pulsado el uno demasiado rápido no era mi intención hacer este vídeo de esta manera pero bueno al final nos hemos metido en este embolado y ya veis muy pesado poco atractivo visualmente muy lento todo ocurre muy lento ¿verdad? no me he equivocado se pueden deshacer las cosas que no dan prioridad al rival se pueden deshacer las puedes deshacer esto tendría que haberlo hecho en respuesta a que me mataba el 1-1 de ganar vidas pero es un juego ya digo o sea que si no estás habituado a jugarlo vas a cometer mis clics es casi inevitable nos hemos robado infinitas tierras voy a rendir y ya está porque al final se hace muy pesado nos rendimos y listo bueno habéis visto la partida más o menos quería que veis el funcionamiento del juego aquí lo importante es toda la cantidad de formatos que hay y hay eventos importantes también vintage, legacy, pauper los eventos son de pago normalmente ¿de acuerdo? pagas a lo mejor pues hay colas de todo tipo hay colas de 1 contra 1 que valen 2 ticks o valían 2 ticks yo no sé si os seguirá siendo así hay torneos de 8 personas rápidos torneos rápidos bueno, rápidos entre comillas son 2 o 3 horas seguidas y bueno pagas a lo mejor 8 ticks o 4 ticks de entrada y bueno puedes llegar a ganar hasta 8 ticks y hoy en día las cuentas que no lo comentabas al principio es que son de gratuitas ¿vale? hoy en día tú te haces la cuenta nueva desde cero y no tienes ningún tipo de problema pero antiguamente no antiguamente las cuentas había que pagar por ellas y valían no sé si eran 8 o 10 dólares solamente por poder hacerte una cuenta eso sí te venía con un par de ticks y te venían con un sobre o dos sobres o algo así o sea que más o menos cubrías el coste los 8 o 10 dólares que te cobraban por crear la cuenta los podías cubrir con eso ¿no? pero de todas maneras es alucinante que un juego online te cobre simplemente por el mero hecho de crearte la cuenta para poder jugar Magic Online tenías que pagar 8 no lo puedo contar así 8 o 10 dólares para poder jugar y tener tu propia cuenta eso ya lo acabaron quitando hace unos años afortunadamente y Magic Online es un juego que jamás como estáis viendo ya podemos hacer una una visión global ¿no? de lo que es Magic Online es un juego que nunca ha acabado de conectar con la comunidad que siempre ha tenido una cantidad de jugadores realmente muy baja ¿no? y de hecho tan baja tan baja tan baja como que según tengo entendido estoy hablando del año 2007 bueno es pronto relativamente ¿no? pero estos son datos o sea no hay datos oficiales ¿vale? nunca los han querido compartir la única vez que hemos tenido algún dato oficial es que en 2007 o 2008 aproximadamente Magic Online tenía unas 300.000 cuentas de Magic Online creadas que ni mucho menos significa que tuviese 300.000 jugadores activos ni muchísimo menos para empezar por ejemplo había gente como yo mucha gente mucha gente todos los que tuviese en tiendas que a lo mejor teníamos 50, 100, 200 cuentas de bots de Magic Online que había que pagarlas o sea yo esas 80 bots que tenía pues fueron 800 dólares 80 por 10 que valía cada cuenta por ejemplo para empezar ¿no? y gente que tendría pues eso 20, 10, cuentas 50, 100 cuentas y había solo 300.000 cuentas creadas en el año 2007 2008 cuando el juego ya tenía 5 años o 6 y ya era un juego de verdad o sea todo el mundo que quisiera jugar Magic Digital estaba ya jugando Magic Online y habrá habido muchas más cuentas nuevas en los últimos años sobre todo ahora que son gratis pero aquellos tiempos estaban muy limitadas eran muy poquitas y de hecho el Magic Online la versión 2 según los propios desarrolladores decían que no podía soportar más de 2.000 jugadores simultáneos como hubiesen más de 2.000 personas simultáneamente jugando se caía el servidor así que para que os hagáis una idea en Magic Online 2 versión 2 versión 3 nunca se sobrepasaba más o menos la cifra de 2.000 3.000 4.000 jugadores activos en Magic Online 3 también se comentaba eso que eran unos 4.000 jugadores activos como máximo antes de que crasease el juego aproximadamente el juego en los servidores y caían así que no había más de eso 1.000 2.000 3.000 jugadores activos en esos momentos luego ya con la versión 4 pues ya nunca más se volvió a hablar de esos problemas aunque con Magic Online la versión 4 que es la actual ha habido problemas también ha habido torneos importantes que han craseado y los han tenido que no rehacer o sea desde cero quiero decir o sea echar a la gente y que tuviesen que volver a inscribirse y reclamar el dinero de la entrada del anterior torneo que lo han borrado lo perdieron los servidores o sea cosas tremendas y la gran crítica que yo le haría a Magic Online es que tras 20 años lo que la mayor crítica que se le puede hacer a este juego es que yo creo seguramente bueno sin seguramente ni yo creo es algo objetivo no habrá captado prácticamente jamás a ningún nuevo jugador de Magic todos los jugadores de Magic Online son jugadores que ya jugaban Magic en físico y habrá alguna excepción lógicamente habrá alguien que dijo oh he descubierto el Magic Online ¿qué es esto del Magic Online? oh hay juegos de cartas habrá alguno pero seguro que muy poquita persona se podrán contar con los dedos de una mano seguramente las personas que descubrieron Magic a través de Magic Online fue al revés la gente que jugaba Magic y que bueno pues no tenía tiempo de ir a las tiendas a jugar los torneos o que quería jugar más horas por la mañana por la noche por las tardes encontró en Magic Online realmente un refugio único y yo he pasado momentos muy buenos en Magic Online le he dedicado miles de horas de mi vida a jugar y luego también a comprar y vender cuando he tenido mis tiendas y Magic Online creo que yo sí os lo recomendaría si estáis planteando o sea no he llegado al final o sea he llegado al final del vídeo y no os he dicho si lo recomiendo o no lo recomiendo yo recomiendo Magic Online como mínimo lo descargáis es gratuito lo probáis y echáis un ojillo ¿de acuerdo? echáis un ojillo a las tiendas de alquiler echáis un ojillo al mercado echáis un ojillo a los mazos que hay podéis probar creo que el juego regala un pequeño pack de cartas cartas malas ya no os podéis imaginar con el cual se puede echar alguna partida para nuevos jugadores y tal lo probáis y veis si os gusta y podéis darle una oportunidad sobre todo si sois jugadores de toda la vida si habéis jugado vintage legacy modern pauper por ejemplo lo que sea echadle un vistazo probadlo yo os lo recomiendo creo que es un gran juego yo a día de hoy no juego a Magic Online porque bueno estoy volcado en Magic Arena lógicamente porque soy creador de contenido de Magic Arena y en Magic Online no se puede crear contenido no vas a tener espectadores nadie quiere ver esto pero como juego la verdad es que el nivel es alto tienes todas las opciones disponibles es realmente un reto jugar Magic Online y habéis visto que no todos los jugadores son buenos el rival con el que estábamos enfrentándonos tenía un mazo me imagino que ese mazo era malo no me puedo creer que eso sea bueno en modern a día de hoy y yo estaba jugando con un mazo que tampoco es bueno en modern a día de hoy un mazo totalmente una mono blanca de dichos guarros de ganar vidas y si no hubiese cometido el fallo a lo mejor hasta habríamos ganado la partida y todo ni he banquilleado o sea yo he hecho un desastre quiero decir y el rival no andaba mucho mejor con ese mazo supongo no creo que ese mazo no me creo que ese mazo pueda ser bueno a día de hoy en Magic Online porque le pilla un mazo a una Tron y lo destroza yo creo y Tron es uno de los mazos más jugados supongo y bueno aquí podéis ver la lista de amigos básicamente mis amigos son todos bots bots que te interesaban bots de compra de venta que te caían bien que los usabas asiduamente que tenían buenas ofertas lo que fuese y luego el clan el clan que se llamaba Ancestral Traders que era el nombre de mi clan y tal y conectado hay una persona ¿dónde está el resto? bueno a lo mejor ya no hay nadie en este clan a lo mejor se fueron vamos a tener un clan con gente y eso podías a día de hoy antiguamente se podían organizar torneos privados yo creo que se lo han quitado y eso es una lástima vale os comento había la posibilidad esto no lo he contado antes ¿podés seguir haciendo torneos privados? no sé si se pueden hacer torneos privados a día de reform tournament practice antiguamente podías organizar torneos privados de construido y de limitado no me suena no lo estoy viendo ahora esto tendríamos que mirar un poquito más creo que lo del plane chase es lo de los nuevos jugadores me parece si no me equivoco se podían organizar torneos privados de construido de limitado tiene modo espectador vamos a ver si podemos ver alguna partida de alguien si mira ves tiene modo espectador cosa que Magic Arena no tiene entras en una partida y ves jugar a gente incluso guarda partidas de torneos importantes y puedes ver las finales a posteriori en diferido están jugando pero en directo acaban de empezar por eso va despacio pero podéis ver partidas terminadas supongo si buscamos por aquí es que han cambiado toda la interfaz diréis pero ¿cómo que han cambiado la interfaz? existen interfaces del año 97 si la interfaz de ahora parece del año 97 pero es que el anterior era del año 93 tiene modo espectador puedes ver torneos importantes no lo estoy viendo es que estoy muy desfasado con la interfaz pero antiguamente sí que se podían ver torneos guardados antiguos antiguos bueno antiguos lo guardaban a lo mejor unas horas o unos días nada más pero bueno suficiente suficiente para para poder ver las finales de un torneo ver a los buenos jugadores grabar las partidas etcétera etcétera o lo que sea ¿no? y sobre todo ver a los mejores porque aquí te enfrentas a pros bueno te enfrentabas muy habitualmente pues a gente del nivel de Luis Scott Vargas Ray Duke gente así o sea auténticos pros del más alto nivel pues te los cruzabas a veces no tenían su nombre real pero bueno te sabes su nombre ¿no? era conocido ¿vale? en la comunidad al ser una comunidad Magic Online relativamente pequeña de jugadores ya digo pues activos unos pocos miles de jugadores simultáneos normalmente ni eso o sea en las puntas pues sí habría mil, dos mil, tres mil cuatro mil jugadores pero a lo mejor entras a las tres de la mañana o a las cinco de la mañana a las seis de la mañana y a lo mejor había 200 jugadores jugando lo que sea eran comunidades pequeñas más o menos nos conocíamos más o menos te acabas conociendo con la gente o te conocías y hoy en día me imagino que pasa lo mismo porque Magic Online ha quedado vacío ha quedado desértico el 80% de los jugadores han migrado a Magic Arena y han caído un 20% eso sí muy fieles esos jugadores no se van a ir nunca van a seguir siempre aquí toda la vida y bueno ya lo que os he dicho yo os lo recomiendo como mínimo probarlo darle una oportunidad y si os gusta Modern Legacy o Vintage es la única forma de hacerlo por cierto Vintage es obviamente un Black Lotus en la vida real vale 10.000 euros por decir una cifra al azar ¿vale? pero a día de hoy vamos a entrar en un bot cualquiera no sé si entrar en un bot cualquiera o buscar alguno de los que de los que creo que pueden ir bien MTG o Traders por ejemplo que es una de las páginas importantes lo que pasa es claro tú puedes poner en el lo que tú quieras ¿vale? entonces los bots ponen MTG o Traders y no son el bot de MTG o Traders creo que este sí es el oficial posiblemente vamos a ver si tiene algún Black Lotus vamos a ver si tiene algún Black Lotus o algún Mox para ver los precios porque un Black Lotus ya digo en el mundo real o un Mox o un Ancestral valen miles de euros pero en Magic Online valen unas pocas decenas de ticks unas pocas decenas de dólares no valen lo mismo que en la vida real lógicamente porque para empezar no los puedes convertir en un Black Lotus real ¿no? a ver si tienes Black Lotus para que lo veamos creo que el Black Lotus de todas maneras creo que es la carta más cara de Magic Online de todas maneras lentísimo como podéis ver si tiene el Black Lotus Black Lotus ahí está a ver precio te lo ponen aquí wow está a 214 ticks wow madre mía bueno esta versión a lo mejor esta otra versión es más barata vamos a ver voy a quitar la otra que no lo estoy vale 14 ticks no lo estáis viendo ahí está vale el Black Lotus esta versión que es la versión más normal vale 14 dólares esta vez es una versión promocional especial o lo que sea y vale 200 vale 14 dólares un Black Lotus ya me están olvidando que valiese 200 14 entonces no están las cartas más caras vale un Force of Will por ejemplo a ver cuánto está la HOU en Magic Online ahora mismo hay diferentes versiones con diferentes dibujos o lo que sea la más normal no sé cuál será supongo que esta será no porque tiene un dibujo alternativo puede ser esta la normal la más barata podría ser a ver qué precio pone aquí Force of Will 35 a ver Force of Will ha estado a 100 el Black Lotus ha estado a 100 no sé no estoy muy puesto en los precios vale ya está no voy a comprarlos lógicamente porque no voy a jugar pero que sepáis que podéis jugar Legacy podéis jugar Vintage podéis jugar formatos clásicos de toda la vida cartas de toda la vida y mazos de toda la vida y eso es una cosa única que puede hacer Magic Online y no puedes hacer en ningún otro sitio y por eso os recomiendo el juego si os atrae lo más mínimo bueno me entro ya al final me he ido en ahora y no quería tardar más de 10 minutos en hacer este vídeo muy bien hecho supongo que este vídeo habrá interesado a poca gente realmente va a tener pocas visitas pero no me importa porque yo como creador de contenido de Magic en Youtube no me he planteado en ningún momento y además creo que se ha notado ir a por las visitas ir a por el dinero o por lo que sea sino que en cierta medida he intentado cubrir necesidades y cubrir todo en Malik he intentado cubrir a los jugadores free to play los jugadores más competitivos las noticias sobre todo un poco centrar en Magic Arena lógicamente que es la plataforma que juego a diario y que juego habitualmente me he centrado por ejemplo en cubrir la historia de Magic intento contar anécdotas de la historia de lo que sea y una cosa un proyecto muy grande que tengo ahora entre manos y creo que lo voy a intentar conseguir al completo es analizar todas y cada una de las colecciones de la historia de Magic de momento pues tengo las de los tres últimos años que son las que tiene el canal de vida pues siempre he analizado las colecciones que han ido saliendo desde que salió Magic Arena es decir Ravnica premios de Ravnica a partir de esa colección pues empecé a analizar todas y he empezado he tomado ya la primera colección antigua que he analizado es Campeones de Kamigawa y bueno van a estar en YouTube disponibles para siempre entonces me va a costar no días ni semanas ni meses me va a costar años hacer un análisis completo de todas las colecciones de Magic pero creo que va a ser un proyecto muy bonito y va a quedar ahí pues para siempre en YouTube para que todo el mundo pueda entrar y disfrutar de esas colecciones y ver mi opinión sobre cada una de las cartas y rememorarlas y verlas con comentarios y todo ese tipo de cosas venga nada más que al final me he enrollado muchísimo pero muchísimo más de lo que yo pensaba espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.